Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta, configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Todos los viernes compartimos con ustedes este rato de 4 a 5 de la tarde, un espacio que nos permite Radio Natividad al Seminario Santo Tomás de Aquino. Y quien les acompaña durante todos los viernes, pues el seminarista Jefferson Jaimes, del tercer año de configuración de nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino. Bueno, alegres porque entramos al mes último del año, al mes de diciembre. Un mes lleno de alegría, un mes también lleno de preparación para el nacimiento de nuestro Salvador. Y un mes también que nos reúne como familia, no solo como familia doméstica, sino como familia también cristiana, en torno al pesebre. A donde el Redentor del Mundo, el Redentor del Mundo, vino a hacerse parte de la humanidad. Como todos los viernes compartimos con ustedes el santoral del día, hoy la iglesia recuerda a un santo francés llamado Charles de Faucoule en 1858-1916. Un joven rico y aristócrata, francés, que había perdido a sus padres de niño y su fe en la adolescencia. Es un joven cadete en la prestigiosa academia militar Saint-Scritte y disfruta plenamente de la vida. Tras graduarse Charles, se embarca en una misión militar y una expedición geográfica a Argelia. Aquí, en el vasto silencio del desierto, entre los nómados cuyo estilo de vida es tan diferente del suyo, ese vacío que el joven soldado había intentado llenar con los bienes del mundo, comienza a hacerse sentir. Surge en él una pregunta silenciosa y comienza a rezar. Dios mío, si es cierto que existes, permíteme conocerte. En 1886, a su regreso a Francia, el joven de 28 años, confió su tormento interior a un sacerdote, quien le sugirió que se confesara y así lo hizo. Llega la fe y con ella las exigencias. Ve, véndelo todo, ven. Así dice Jesús al joven del Evangelio, a quien mira con amor. Charles siente que la mirada de Jesús se posa en él, de la misma manera imprevista e impredecible que le había sucedido a aquel otro joven rico unos 2.000 años antes. Sabe que está llamado a responder a ese amor con su vida. Tras completar sus estudios sacerdotales y ser ordenado en Francia, siente la llamada de volver al desierto. En el Sahara, vive la vida sencilla y áustera de un ermitaño, entre los nómadas de Tauret. En 1916, el padre Charles fue asesinado por unos bandidos. Su vida y su solitaria muerte fueron un fuerte grito de que el único Dios misericordioso y benévolo es el origen y fin de todo amor. En 2022, el Papa Francisco canonizó al mártir Padre Charles de Jesús, un joven rico que había vendido todo lo que poseía para seguir al Señor. En el 2022, el Papa Francisco canoniza al mártir Charles de Jesús, un joven rico que había decidido vender todo y seguir al Señor. Entonces, hoy la iglesia nos regala este bonito ejemplo de vida, de vida cristiana, que ciertamente empezó en medio de una realidad presente en la historia del pueblo francés, pero que luego también se hizo vida en medio de este pueblo del Sahara, donde este joven, pues ciertamente sintió el llamado de dejarlo todo y seguir al Señor. Y es la invitación de nosotros a veces también dejarlo para empezar a seguir al Señor, asumir la realidad de que el Señor, pues ciertamente camina junto a nosotros y siempre está llamándonos. Entonces, aquel que se sienta llamado, interpelado por el Señor, sea para el oficio que sea, si algún joven, pues siente esa llamada de Dios también, pues hábrase la experiencia de responderle, de ser generoso con el Señor, ya que Él también es muy generoso con nosotros cada día. Bueno, vamos a un corto musical, empezando este mes de diciembre, pues vamos a empezar colocándoles a ustedes la música navideña, la música que también va alegrando esta época bonita de la Navidad. Configurando Pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Bien, compartimos con ustedes la audiencia papal que pues ciertamente ha estado muy rica desde que el Papa ha empezado a compartirnos estas catequesis dedicadas a la pasión por la evangelización. El celo apostólico del creyente. Hablábamos la semana pasada del anuncio alegre, del anuncio también que viene marcado por la alegría. Hoy, o este miércoles pasado, el Santo Padre nos presenta el anuncio que es para hoy. Y de eso es lo que vamos a estar hablando un poquito en este espacio sobre esta audiencia. Queridos hermanos y hermanas, las veces pasadas hemos visto el anuncio cristiano, es la alegría. Y para todos, hoy vemos un tercer aspecto. Es para hoy. Casi siempre se oye hablar del mal de hoy. Cierto. Guerras, cambios climáticos, injusticias planetarias, migraciones, crisis de la familia y de la esperanza. No faltan motivos de las preocupaciones. En general, el hoy parece habilitado por una cultura que pone al individuo por encima de todo y la técnica en el centro de todo, con su capacidad de resolver muchos problemas y sus gigantescos progresos en muchos campos. Pero al mismo tiempo, esa cultura del progreso técnico individual lleva a firmar una libertad que no quiere ponerse límites y se muestra indiferente hacia quien se queda atrás. Y así entrega las grandes aspiraciones humanas a las lógicas a menudo voraces de la economía, con una visión de la vida que descarta a quien no produce y le cuesta mirar más allá del inmanente. Entonces, fíjense, esta primera parte o este primer párrafo que el Papa ciertamente nos regala. Y me quisiera enfocar un poco en cómo empieza el Papa. Casi siempre se oye hablar del mal de hoy. Y es lo que todos los días cotidianamente vemos en las noticias. El suceso de la guerra, el suceso de los problemas políticos de un país, el suceso de que un escándalo se ha visto o el suceso político de que alguien está mal. Pues ciertamente las migraciones y tantas cosas que el hoy va mostrando. Es el mal, ¿no? El mal que se va mostrando. Pero ciertamente, pues no, como dice el Papa, se queda en una visión de la vida solo en el que produce, ¿no? Solo en aquel que da, aporta. Más no se va más allá, ciertamente, de la persona humana o del ser humano, ¿no? Entonces, hoy, la sociedad humana, pues, se pierde en un cierto activismo, en un cierto hacer, hacer, o en un cierto activismo, donde se pierde la presencia de Dios, que es lo que el Papa, al final de este párrafo, nos introduce, ¿no? Un hoy que se ve, pues, oscurecido por todas estas realidades, pero un hoy que ciertamente se queda enfrascado en el que produce, más no va más allá de la visión del hoy, ¿no? El hoy que, pues, ciertamente tiene la presencia de Dios, el hoy que ciertamente, pues, es una nueva oportunidad de Dios y que muchas veces, pues, nos enfrascamos solamente lo negativo y no vemos lo positivo del hoy. Y eso nos pasa a nosotros cotidianamente, ¿no? Muchas veces, pues, vemos lo negativo del día, pero no vemos, a lo mejor, lo positivo que el día pudo habernos aprobado, que el día pudo habernos dejado. Continúa diciendo el Papa en esta reflexión bonita del hoy. Viene a mi mente el pasaje de la ciudad de Babel y de su torre. Esto está en Génesis 11, 1, 9. En él se narra un proyecto social que pruebe sacrificar toda individualidad a la eficacia de la colectividad. La humanidad habla una sola lengua. Podríamos decir que tiene un pensamiento único. Está como envuelta en una especie de encanto general que absorbe la unicidad de cada uno. En una burbuja uniforme. Entonces Dios confunde las lenguas, es decir, restablece las diferencias, recrea las condiciones para que puedan desarrollarse unicidades. Reanima el múltiple donde la ideología quisiera imponer el único. El Señor aparta a la humanidad también de un delirio de omnipotencia. Hagámonos famosos. Dicen exaltados los habitantes de Babel. Parece realmente actual este pasaje. También hoy la coacción, más que la fraternidad y la paz, se basa a menudo en la ambición, en los nacionalismos, la homologación, unas estructuras técnico-económicas que inculcan la persecución que Dios sea insignificante e inútil. No tanto porque se busca un algo más de saber, sino sobre todo por un algo más que poder. Es una tentación que impregna los grandes desafíos de la cultura actual. Entonces ciertamente el Papa en este segundo párrafo nos presenta un pasaje que quisiera invitarles a que busquen en sus hogares en la Sagrada Escritura. Génesis 11.1.9 Y es el pasaje ciertamente de Babel. Aquellos hombres que sintiéndose poderosos, que sintiéndose grandes, que sintiéndose con capacidades, así como pasa hoy. Hombres o grandes transnacionales que descubren o que inventan o que hacen grandes invenciones, pues se creen superiores y muchas veces superiores al mismo Dios. Y es lo que hoy el Papa viene a hacernos ver. Un hoy que se ve coaccionado más por intereses estructurales económicos que un hoy marcado por la fraternidad y por la paz. Es decir, el hoy está marcado por intereses personales. Importo yo, valgo yo, vale mi persona, vale mi empresa, vale mi idea, vale mi pensamiento y dejamos a un lado tal vez el pensamiento del otro, tal vez la idea del otro, tal vez el problema que tiene el otro. Y nos alejamos de la importante gracia de la fraternidad y de la paz que tanto hoy el mundo necesita. Continúa diciendo el Papa en referencia a esto. La Evangelii Gaudium ha tratado de describir algunas, pero sobre todo he invitado a una, una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario llegar allí, donde los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario llegar allí, donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas. Alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. Entonces, con esta cita de Evangelii Gaudium, una excelente exhortación que nos ha regalado el Papa Francisco, y que nos ayuda a motivarnos en el anuncio, que debe ser alegre, un anuncio que debe ser lleno de gozo, pues a crear y a suscitar esos valores fundamentales, y esos espacios también, que iluminen esa relación del mundo con el hoy, con la realidad del día a día. Continúa diciendo el Papa, ya finalizando esta pequeña catequesis. Necesitamos estar en las cruces de los caminos de hoy. Salir de ellos significaría empobrecer el Evangelio y reducir la iglesia a una secta. Frecuentarlo, sin embargo, nos ayuda a los cristianos a comprender de forma renovadora las razones de nuestra esperanza, para extraer y compartir el tesoro de la fe, lo nuevo y lo viejo. Mateo 13.52 En resumen, más que querer reconvertir al mundo de hoy, es necesario convertir la pastoral, para que se encarne mejor el Evangelio en el hoy. Hagamos nuestro el deseo de Jesús, ayudar a nuestros compañeros de viaje, a no perder el deseo de Dios, para abrirle el corazón y encontrar el único, y encontrar al único, que hoy y siempre dona paz y alegría al hombre, que es Jesús, ciertamente. Entonces, en esta última parte, el Papa nos invita a ayudar, a ser compañeros, a ser amigos de camino, a ser aquellos que ciertamente, pues hagan ese camino de cristiano, ese camino de fe. Y es lo que, a lo largo de esta catequesis, el Papa nos ha invitado, a ser camino con el otro, a dejar a lo mejor, nuestros intereses personales, nuestras aspiraciones, para ayudar al otro, para motivar al otro, para hacer ese hombro también, que ayude a caminar, inclusive a aquel que está, pues sumergido en todo este mundo de hoy. Vamos a otro corto musical, en este ambiente de preparación, ciertamente del Adviento, pero en un ambiente también de alegría, a escuchar otro, pues canto propicio, para este tiempo de la Navidad, y del Adviento.